Y eso es para que te goce mi hermano Si por causa de mi Cristo te azota Glorifíjale, glorifíjale Si por causa de mi Cristo te azota Glorifíjale, glorifíjale Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Si por causa de mi Cristo te azota Glorifíjale, glorifíjale Por causa de mi Cristo te azota Glorifíjale, glorifíjale Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Glorifíjale, glorifíjale Glorifíjale, glorifíjale Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Para mi Cristo ¡Viva a gozar! Corrupción El cielo Muchos se preguntan si un hombre azotado y crucificado se pueda vivir Aunque no lo crean, él fue azotado y crucificado Aún de la tumba él pudo salir Muchos se preguntan si un hombre azotado y crucificado se pueda vivir Que no lo crean, él fue azotado y crucificado Y crucificado aún de la tumba él pudo salir Muchos se preguntan si un hombre azotado y crucificado se pueda vivir Aunque no lo crean, él fue azotado y crucificado Aún de la tumba él pudo salir Si fuera una historia, si fuera una historia O tal vez un cuento Con miles de años Quien lo crean, él fue azotado y crucificado se pueda vivir Pero como Cristo Vino desde el cielo Y como un niño Él vino a nacer Y aunque pasen los siglos y pasen los años Todo el que le sirve vivirá feliz Y Cristo triunfó En un lecho de rosas Y Cristo triunfó Cargando una cruz Y Cristo triunfó Cuando fue traspasado Y Cristo triunfó Crucificado en la cruz Sacá Sabroso, hermano Oh, salá Vaya pigmeo Y el pealito Es una cosa Jorge Aguileta Vaya brownie Mi Cristo triunfó En un lecho de rosas Mi Cristo triunfó Cargando una cruz Mi Cristo triunfó Cuando fue traspasado Mi Cristo triunfó Crucificado en la cruz Alguien 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 Tengo los rosales, florezca en mi jardín Este amor tan puro ya no tendrá fin Pues te amo tanto desde que te conocí Mas yo no sabía que serías todo para mí Tú eres el agua que riega mi jardín Porque en tu presencia se vitaliza mi existir Se vitaliza mi existir Se vitaliza mi existir Y si tú me faltas ya no será igual Ni vas aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Y si tú me faltas ya no será igual Que pasa aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Y te alabaré por siempre, Jesús Cuando los rosales, florezca en mi jardín Este amor tan puro ya no tendrá fin Pues te amo tanto desde que te conocí Mas yo no sabía que serías todo para mí Tú eres el agua que riega mi jardín Porque en tu presencia se vitaliza mi existir Se vitaliza mi existir Se vitaliza mi existir Y si tú me faltas ya no será igual Ni vas aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Y si tú me faltas Y si tú me faltas ya no será igual Ni vas aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Y si tú me faltas ya nada será igual Ni vas aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Y si tú me faltas ya no será igual Ni vas aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Y si tú me faltas ya no será igual Ni vas aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Ni vas aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Y vamos usando las palmas mi hermano Allá en tu lugar Vamos usando las palmitas esta hora Que se vea el ambiente mi hermano Adorador Cristo es el camino y la verdad Ya no andes en soledad Ven a Jesús Si te sientes ya cansado de la vida Esta vida de amargura Ven a Jesús Él te ofrece una vida de dulzura Una vida eternal Ven a Jesús Él te ama Y te ofrece un descanso Un descanso muy sincero Ven a Jesús Hola Hola Y a su nombre Alábale mi hermano eso Vaya Arón Cristo es el camino y la verdad Cristo es el camino y la verdad Ya no andes en soledad Ven a Jesús Si te sientes ya cansado de la vida Esta vida de amargura Ven a Jesús Él te ofrece un descanso muy sincero Un descanso muy sincero Ven a Jesús, Él te ofrece una vida de lusura, una vida eternal, ven a Jesús Ven a Jesús, Él te quiere mostrar su luz, ven a Jesús, que por ti murió en la cruz Ven a Jesús, Él te quiere dar de su amor, ven a Jesús y acéptale tu corazón Ahora, me alaba de mi hermano en esta noche, que se vea la gente alabando al Señor Ven a Jesús, Él te quiere mostrar su luz, ven a Jesús, que por ti murió en la cruz Ven a Jesús, Él te quiere dar de su amor, ven a Jesús y acéptale tu corazón Y a su nombre, ¿quién vive? Alábale mi hermano Y la cumbia para ti se hizo mi hermano, así que alábale en esta hora Ven a Jesús, Él te quiere mostrar su luz, ven a Jesús, que por ti murió en la cruz Ven a Jesús, Él te quiere mostrar su luz, ven a Jesús y acéptale tu corazón Ven a Jesús, Él te quiere mostrar su luz, ven a Jesús y acéptale tu corazón Ven a Jesús, Él te quiere mostrar su luz, ven a Jesús y acéptale tu corazón Oye Froy, vente, vamos a cantar Pues que suene esa cumbia Con amor a Cristo mi hermano Sonido por dinero y no te compartí, como podría darte lo que tiene para ti Alábale mi hermano con toda tu alma, alábale mi hermano que te quiere dar la calma Cántale mi hermano Cántale mi hermano, gózate mi hermano, estate preparado porque pronto ya nos vamos Porque pronto ya nos vamos Cántale mi hermano, gózate mi hermano, estate preparado porque pronto ya nos vamos Cántale mi hermano, no dejes cantar, sigue alabando que te quiere perdonar Él te quiere mucho y te quiere ayudar, solo lo que quiere es que no dejes cantar Que no dejes cantar Cántale mi hermano, gózate mi hermano, gózate mi hermano, alábale mi hermano porque pronto ya nos vamos Cántale mi hermano, gózate mi hermano, alábale mi hermano porque pronto ya nos vamos Y esta es tu música, mi señor ¡Ah! ¡Ah! Hoy que estamos de fiesta, grande gozo hay aquí Estamos predicando buenas nuevas para ti Te pedimos oh Padre, en el nombre de Jesús Que bendigas a todos, también a este lugar Ven, 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 tu voz quiero ir, si, 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 en ese lugar Aquí tu nombre se alabará y en tu presencia yo me gozaré Aquí tu nombre se alabará y en tu presencia yo me gozaré Hoy que estamos de fiesta, grande gozo hay aquí Estamos predicando buenas nuevas para ti Te pedimos oh Padre, en el nombre de Jesús Que bendigas a todos, también a este lugar Ven, 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 tu voz quiero ir, si, 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 en ese lugar Aquí tu nombre se alabará y en tu presencia yo me gozaré Y aquí tu nombre se alabará y en tu presencia yo me gozaré Música Y aquí tu nombre se alabará y en tu presencia yo me gozaré Y aquí tu nombre se alabará y en tu presencia yo me gozaré Música 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 A su nombre Música 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 Aquí dedico toda mi canción Porque te amo con toda mi alma Eres el dueño de mi corazón Porque te amo con toda mi alma Aquí dedico toda mi canción Aquí dedico toda mi canción Necesito de tu amor mi Cristo para seguir cada día Necesito de tu amor mi Cristo para seguir cada día Porque sin él yo no puedo seguir con mi vida Porque sin él yo no puedo necesito de tu amor Necesito de tu amor mi Cristo para seguir cada día Necesito de tu amor mi Cristo para seguir cada día Porque sin él yo no puedo seguir con mi vida Porque sin él yo no puedo necesito de tu amor Necesito de tu amor mi Cristo para seguir cada día Necesito de tu amor mi Cristo para seguir cada día Porque sin él yo no puedo seguir con mi vida Porque sin él yo no puedo necesito de tu amor Necesito de tu amor mi Cristo para seguir cada día Porque sin él yo no puedo necesito de tu amor Canto, 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 canto Canto, canto a mi Cristo, canto, porque me da cada día Canto, porque me da de su amor Canto, canto a mi Cristo, canto, porque me da cada día Canto, porque me da de su amor Aleluya Nunca imaginé que algún día podría ser Tan feliz por obtener bendiciones de Jesús Todo comenzó en el momento en que escuché La voz de mi Señor que me llamaba con amor Ya no quiero recordar, estaba muerto en el pecado Vanidad y lo demás, habiendo usado un gran pesar Vino Cristo y restauró al viejo hombre que era yo Fue así que pude ver la presencia del Señor Puedo sonreír, tengo en quien confiar Porque mi Jesús me dio su amor, me dio su paz Jesús de Nazaret Nunca imaginé que algún día podría ser Tan feliz por obtener bendiciones de Jesús Todo comenzó en el pecado Todo comenzó en el momento en que escuché La voz de mi Señor que me llamaba con amor Ya no quiero recordar, estaba muerto en el pecado Ya no quiero recordar, estaba muerto en el pecado Vanidad y lo demás, habiendo usado un gran pesar Vino Cristo y restauró al viejo hombre que era yo Fue así que pude ver la presencia del Señor Puedo sonreír, tengo en quien confiar Porque mi Jesús me dio su amor, me dio su paz Ay Jesús de Nazaret Puedo sonreír, tengo en quien confiar Tengo en quien confiar Porque mi Jesús me dio su amor, me dio su paz Ay Jesús de Nazaret Ay Jesús de Nazaret Hoy está mi hermano ¡Ey familia! ¡Esto es música que nace del corazón Para el Altísimo Señor En el cielo cantaremos día y noche a Jesús En la tierra adoraremos con todo el corazón En el cielo cantaremos alabanzas al Creador En la tierra adoraremos con todo el corazón En el cielo cantaremos alabanzas al Creador En la tierra adoraremos con todo el corazón En el cielo cantaremos al Creador 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 Que alegres Que alegres, que alegres La familia de mi Señor Ay, mi señor ¡Qué alegres, qué alegres! 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 ¡Qué alegres! ¡Qué alegres, qué alegres! ¡Qué alegres! ¡Qué alegres, qué alegres! ¡Qué 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 alegres! ¡ Él es Luso para Cristo Luso para Cristo Que Dios te bendiga mi hermano Gózate del Señor Con altísimo Si Señor Que alegres, que alegres Que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres Que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres Que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres La familia De mi Señor Gracias Cuento de mi alma Mi Jesús Hay tanta gente Que no quiere entender Hay tanta gente Que no quiere comprender Que tuyo es el oro Y toda la plata Que tuyo es el mundo El agua, el aire Y lo que hay en él Que tuyo es el oro Y toda la plata Que tuyo es el mundo El agua, el agua El agua, el aire Y lo que hay en él Pero quisiera hoy decirte Lo que siento aquí en el alma Este amor es verdadero Que tuyo es el amor Que tuyo es sincero Te da la calma Si un hombre verdadero Que murió dándome la calma Solo quiere que le ames Que le sirvas Con puro amor Pero quisiera hoy decirte Lo que siento aquí en el alma Este amor es verdadero Es sincero Te da la calma Si un hombre verdadero Que murió dándome la calma Solo quiere que le ames Que le sirvas De corazón Así como todo lo que hay es tuyo Mi alma es tuyo Jesús Que tuyo es el oro Y toda la plata Que tuyo es el mundo El agua, el aire Y lo que hay en él Que tuyo es el oro Y toda la plata Que tuyo es el oro Que tuyo es el mundo El agua, el aire Y lo que hay en él Pero quisiera hoy decirte Lo que siento aquí en el alma Este amor es verdadero Es sincero Te da la calma Si un hombre verdadero Que murió dándome la calma Solo quiere que le ames Que le sirvas Con puro amor Con puro amor Pero quisiera hoy decirte Lo que siento aquí en el alma Que amor es verdadero Es sincero Te da la calma Si un hombre verdadero Que murió dándome la calma Solo quiere que le ames Que le sirvas De corazón Con puro amor Vamos a enviarnos ese tema Volumen 5 mi hermano Para ti Ahora Alábale hermano Alábale que Cristo vive Cumbia Si andas buscando el amor En este mundo de dolor Yo te aseguro que jamás Podrás vivir un tiempo de paz Solo en Cristo encontrarás La paz de tu corazón La paz de tu corazón Con tus cargas Sobre él Y un descanso ¡Ay, ay, ay! Y a su nombre Y a su nombre Alábale hermano Y alábale Si andas buscando el amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor verdadero Dios Amor, amor, amor El que te ofrece mi Señor Amor, amor, amor Amor verdadero Dios Amor, amor, amor Amor, amor, amor El que te ofrece mi Señor Amor, amor, amor Y a su nombre Y alábale hermano Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor verdadero Dios Amor, amor, amor Que te ofrece mi Señor Amor, amor, amor Amor verdadero Dios Amor, amor, amor El que te ofrece mi Señor Amor, amor, amor Angelito Hijo Amor, arame en esta hora Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y los que se gozan A su nombre Y que vive Peso de la noche Amor Amor, 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 amor verdaderos míos Amor, 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 el que te ofrece mi señor Amor, 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 amor verdaderos míos Amor, amor, amor el que te ofrece mi señor Y se acabó ¡Aleluya! Oriar Jango 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 Uriah Janko Uriah Janko Audiojungle Uriah Janko 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 Gracias por ver el video.